Yo soy el licenciado Raúl Candia, soy el director de prevención y promoción del Instituto IAPA. En el área preventiva somos muy de contacto con las familias, con la comunidad, con las instituciones, sobre todo el ámbito escolar y en este tiempo no lo podemos hacer por razones obvias. Trabajamos en lo posible todo en la parte virtual, hicimos una serie de capacitaciones en nuestra aula virtual. Justamente estamos trabajando en un proyecto sobre problematizar el consumo de alcohol, sobre todo en la adolescencia y en la juventud. Según el estudio del CONICET ha crecido en ciertos grupos etarios en este tiempo de pandemia. También tenemos una presencia fuerte en algunos territorios con un acompañamiento virtual, en algunas localidades del interior provincial. Trabajando sobre todo esta problemática, incluso con los comerciantes, tratando de fortalecer la actividad deportiva. El Instituto IAPA sigue trabajando, nunca ha dejado de hacerlo en este tiempo de pandemia, atendiendo a las personas que estaban haciendo distintos niveles de tratamiento con nosotros. Yo pienso que este tiempo nos ha planteado a todos los que trabajamos distintas problemáticas sociales, nuevos desafíos y lo que vendrá después, que es el post-pandemia también. Ir fortaleciendo un estilo de vida saludable en pos de una mejor calidad de vida y en salud mental. Nosotros tenemos nuestra oficina central en Maipú 584, también en los distintos barrios. Tenemos un número telefónico que es el 3704-45-5151 para comunicarse con nosotros. También nos pueden buscar en Facebook, en Twitter, en Instagram como IAPA Formosa. Recibimos muchas consultas y le damos pronta respuesta a todo. Recibimos muchas consultas y le damos pronta respuesta a todo.